Este es el sistema de recolección de basura en la ciudad de Toronto. Aquí está el camión recolector. Se puede ver como lo engancha y luego lo eleva y lo deposita dentro de sí mismo. Ahora se mueve a los próximos botes que tiene. Y aquí vemos la segunda acción. Ah, y aquí tenemos el otro que es el que va barriendo la basura que se cae del bote. Aquí tenemos un observador. Dándole gracias al señor recolector.